No puede ser un amigo, ahí está, puede ser un amigo de la vida de toda la subasta, la persona que ofrezca más bien esta playa de la cámara. Vamos a comenzar a buscar aquí entre el público que habla alguien que quiera venir hoy aquí a César, representar su alma en esta tarde. Vamos a buscar por este lado de veros. Y aquí estoy viendo a quien es la joven que está llamada a los de mi hijita moradito, que está en agua. Ay, que muevan los ojos, se dirá bien tenebroso. Toda la gente se volvió a ver nada más. Ay, ¿qué hago? Un aplauso para tomar la iglesia de todos. ¡Ahora, bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya lo sí! Entonces, comenzaremos a buscar la iglesia de esta gente y habrá alguien que traiga algo que ofrecer a este público. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Ya, bebé! A ver. A ver, ¿qué habla de la pobreza de esta orgánica que traiga algo? ¿Qué era la Diana y luego? ¡Y bien, mi señora, la una! ¡El mundo, yo me acuerdo que era! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Un papazo! ¡Un papazo! a me a a an e No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.